TITETAS Soy fiesto, mi daugano de reír Mi lucha es día a día para poder su sentir En mi sitio diario, si quiero estar mejor Por parte de todo el año, soy un descenso Me he venido a vestir a la suerte de religión Mi legado por maestros en la falsa educación ¡Azúcar! Como yo me he convertido en una persona normal Aunque la gente me dice que soy un candidato mundial La gente del mundo urbano, de la calle de carbón Fui mirando tus errores ¡Solviando fusión! Yo salte de las elecciones ¡Forte de ladrones! Yo salte del voto Porque yo no soy un tonto Todo el mundo urbano! ¡Forte de ladrones! ¡Forte de ladrones! ¡Forte de ladrones! ¡Forte de ladrones! ¡Gol! ¡Gol! Romperé el silencio con mi voz Queremos nuestra parte en cualquier instante Cuando tenga frío y en mi soledad haya un vacío Romperé el silencio con esta canción Romperé el silencio Así como rompí los cristales de tu propiedad Romperé el silencio No deja de gritar, no me dejaré pisar Rompiándote Romperé al morir Rompí la cocina Rompí tu oficina Rompí el salón Y la pantalla de la televisión Y cuando el mundo esté en silencio Le pondré la distanción Y cuando el mundo me dé la espalda Le daré una patada en la narca No debes hacer no Romperé el silencio Romperé el silencio Así como la ley, así como la ley Rópez, silencio Así como los niños y salen de su propiedad Rópez, silencio Rópez, 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 Rópez Rópez, silencio El caso de los pobres Las cacajadas de la burguesía Y los disparos de la policía Rópez, silencio Rópez, silencio Rópez, 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 Rópez Bueno gente, ¿qué? Armémosle ahí El que no baila es un huevo podrido ¿O quiere más salsa? Llámale salsa Ah, Pachema Figueres Tú no entiendes que la gente ya no te quiere ver por aquí Es así como te pagas por tu estupidez El dinero se acabó Y la leche ya se agrió Todo el mundo como todo Todo el mundo como todo Robando el paracol Evapórate A otra dimensión A otra dimensión Tenemos mucha razón Que no odiar a los políticos Que no se nos fue a la mierda Los malditos que robaron Se fueron a otro país No se caen No se cajeron No se caerá No se caerá Simplemente Y eres por venir Evaporecer A otra dimensión Tenemos mucha razón Que no odiaran los políticos Se han quedado paralíticos Que el Jesús no es también fuerte La cárcel de aquí Evapórate 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 Bueno, vamos a echar una Que se llama Agua Bendita Porque está saliendo humo de aquí No sé si es el diablo o qué Son padres Aleluya Agua Bendita Comida No sé si es cierto Que estoy medio puesto Pa' calmar mi ser Quiero una hostia Vengo tres días de no comer Agua Bendita Fáltalo Hostia por hostia Quiero ser tu patrón No sé si es tu patrón No sé si es tu patrón Ya camino sobre ella Si es tu patrón No sé si es tu patrón No sé si es tu patrón Vamos a echar una de amor Oh, Broca y descontrol La multitud es ardecida, un puto cabrón Y que culpa tiene mi pobre corazón Trata de alcanzarillas, provocándose cosquillas Pudre cuenta humanidad, nuestra mensaje de desvindad ¡Abre la fiesta! La basura en las panteras, piezas en las calles No se puede respirar, ¡Restirán! Las contaminantes, venenos del fabricante y mi causación Y mi culpa tiene mi pobre corazón ¡Mi pobre corazón! 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 Nuestra generación, nos vemos en el orto El mundo se acaba y no he disfrutado nada Solo nací para parir Si pierdo la cabeza, se aprovechan de mí Ha llegado el fin y de lo tengo que sacar De las torrecitas y torrenta arruinaron vueltas vidas Constructores de un imperio entre lo que ya no queda ¡Mi pobre corazón! Saliva, traido idiota, en quien que se conoce, en los altos puestos funcionarios, en la boca, solo para coger, traicionar este un interés. Saliva, traido idiota, en la boca, solo para coger, 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 en la boca, solo para coger ¡Córense! ¡Cárense! Vamos a tocar una canción que se llama Clase Obrera Para los que saben que es trabajar A mí me despieron ayer ¡Mátense! Sin arrogancia y con mucha elegancia Vamos a hacer a un lado la ignorancia Precarios, salarios, no mucho por poder Vamos a hacer a un lado el deber ¡Vaní a ser duro de la morida con el sobrero! ¡Vaní a ser duro de la morida con el sobrero! ¡Esta es mi sobrino! Mis manos no se deladan Mi vida está arruinada Por la ruida de los precios Como muchos españoles ¡Vaní a ser duro de la morida con el sobrero! ¡Vaní a ser duro de la morida con el sobrero! ¡Esta es mi sobrino! ¡Suscríbete al canal! 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 Buenas tardes. 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 Buenas tardes.